Mostramos este video del periodista Gerardo Hernández, en el cual se ve el momento exacto en que un artefacto explosivo detonó en una vivienda de la colonia Emiliano Zapata en Irapuato, Guanajuato. En ella estaban autoridades de la Fiscalía Regional atendiendo el reporte sobre la presencia de un cuerpo desmembrado que estaba al interior de este domicilio. Por la explosión resultaron heridos de gravedad un elemento de la agencia de investigación criminal y un perito. Donde en el interior de una vivienda encontraron un cuerpo desmembrado en bolsas negras. Ya está por aquí el ejército mexicano, está la Fiscalía, aquí en el lugar. Le voy a dar el acercamiento. Ahí exactamente, miren, en esa vivienda. En esa vivienda. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Eguas! ¡Vámonos! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Un petardo? ¡Vámonos! Una bomba, una bomba, una bomba. Una bomba aquí, en el lugar. Una bomba que explotó, señores, aquí. Bueno, fueron lesiones menores, corrijo afortunadamente, a pesar de lo aparatoso de este momento. Hoy platiqué con Gerardo, con el reportero independiente Gerardo Hernández, quien grabó este momento y me dijo que ante la ola de inseguridad y los riesgos que corren ciudadanos y reporteros, él y sus compañeros de otros medios han acordado ya no salida a atender reportes después de las 10 de la noche. Y me narró así lo sucedido. Se generó un reporte al 911 y fuimos a atender el reporte. Yo le dije, pues, es un petardo. Pregunto yo al elemento del ejército mexicano, que he visto en las imágenes, cómo ellos están desconcertados, no hay algo en qué hacer. Veo al elemento de la agencia de investigación criminal herida, que el compañero la auxilia, la sube a la camioneta y empiezan a gritar los militares, ¡sálganse, sálganse, porque hay más explosivos! ¿Qué sucede después? ¿Qué pasó ahí? Porque evidentemente ese artefacto explosivo tenía la intención de dañar a los elementos. Por lo que se empiezan a atacar de la zona, era un entradero y salidero de policías municipales, de agentes de investigación criminal, de militares. El artefacto estaba adentro, ¿eh? Una especie de emboscada. Sí, todo indica que sí es. La autoridad en Guanajuato no ha dicho nada al respecto.